Buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre Viruela del Mono, Monkey Pox. Mi nombre es Carlos Caprioli, yo soy el Program Manager de Programas del Excellence Family Success Center, un programa del Partnership for Maternal and Child Health of Northern New Jersey. Y hoy vamos a tener una charla con el Dr. Rafael Pérez Figueroa, que nos va a hablar sobre este tema tan interesante y tan actual, Viruela del Mono, Monkey Pox. Bienvenido, Dr. Rafael Pérez Figueroa, si es tan amable y puede presentarse ante la audiencia. Carlos, es un placer, muchas gracias por la invitación. Yo soy el Dr. Rafael Pérez Figueroa, soy decano asociado de la Escuela de Salud Pública de Roques, donde también soy profesor asociado de Salud Pública Global y Urbana. Es un placer para mí estar contigo esta mañana. Bueno, el placer es nuestro y bueno, vamos directamente al punto porque seguramente la gente quiere saber qué es este tema de la Viruela del Mono. Entonces la primera pregunta es simplemente esa, ¿qué es la Viruela del Mono? Bueno, la Viruela del Mono es un virus, es un virus que se parece mucho al virus de la Viruela. No es un virus nuevo, es un virus que nosotros conocemos desde 1958. Lo conocemos primeramente en primates, en monos. Desde los años 70 conocemos casos en humanos. Es una enfermedad que pasa de animales a humanos. Y no es la primera vez que nosotros vemos casos de la Viruela del Mono en Estados Unidos. En el pasado han habido casos. No es una enfermedad nueva, de forma que tenemos también muchas herramientas para trabajar con esta enfermedad. Tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos pruebas diagnósticas que podemos utilizar para abordar esta enfermedad. De forma de que yo creo que no es una situación para alarmarse, pero sí es una situación que requiere que estemos al tanto y de que hagamos todo lo posible para prevenir esta enfermedad. O sea, no alarmarse, pero sí tomar la conseledad, como corresponde. ¿Cómo se infecta la gente? Muy bien. La gente se infecta, hay diferentes modos de contagio. La forma más común es por medio del contacto con la piel. Esto puede ocurrir en el contexto de actividad sexual, porque hay mucho contacto con la piel. La saliva también es un medio de contagio. La gente se puede infectar besándose. También en el contexto del sexo, los labios entran en contacto con la piel y esa es otra forma. Se puede contagiar por la placenta. Las madres pueden pasar esta enfermedad a los recién nacidos. Esa es otra forma. Y hay otros medios en donde estamos estudiando qué tan infectivos son esos medios, como el semen y las secreciones vaginales. Las secreciones respiratorias también tienen la posibilidad de infectar a alguien con esta enfermedad. Una vez que una persona entra en contacto con el virus, normalmente, luego de dos semanas, presenta síntomas. Los síntomas iniciales típicamente son síntomas de gripe, que puede incluir dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, congestión, síntomas respiratorios. Eso ocurre generalmente dos semanas después de la infección y uno a cuatro días luego de esos síntomas de gripe, la gente presenta un crash. Ese crash inicialmente empieza en la boca, de la boca se va a la cara y de la cara al resto del cuerpo. Cuando digo que hay un crash, es importante clarificar que este crash no es un crash generalizado. Son lesiones muy discretas y son lesiones que son como muy distintivas. Las lesiones se parecen a una espinilla o a una ampolla y las lesiones son muy dolorosas, son lesiones que pican. Alguna gente lo describe como las lesiones más dolorosas que han vivido en su vida. Normalmente la enfermedad dura entre dos y cuatro semanas y la gente puede infectar a otro desde que tiene los síntomas de gripes hasta que tiene lesiones activas. Las lesiones no son infecciosas cuando se caen y se genera nueva piel. Las lesiones normalmente siguen diferentes fases, empiezan como una lesión plana en la piel, luego se eleva, se llena de líquido, se forma como una ampolla. Esas ampollas se secan, luego que se secan la gente bota la piel y se genera nueva piel. Hasta que se genera nueva piel en todas las lesiones, la gente se considera infecciosa. Es importante que nosotros entendamos que esa es la presentación típica, lo que yo estoy describiendo. Pero en el contexto de este outbreak, nosotros hemos visto mucha presentación atípica. Alguna gente no presentan con síntomas de gripe. En algunos casos las lesiones son aisladas en un área del cuerpo. Ahora estamos viendo muchas lesiones en las áreas de los genitales o en áreas localizadas del cuerpo. Y en caso de que una gente tenga una lesión que puede parecer a esta viruela del mono, es importante el que vean a su médico lo más pronto posible y que se aísle. Que use mascarilla, que use guantes y que trate de aislarse en un área en donde no haya contacto con otros. Si eso no es posible, es importante que protejamos a otro. Otra forma de contagio es por medio de objetos. Si algún objeto entra en contacto con la lesión, ese objeto pudiera contagiar el virus también. Es interesante lo del tema de que puede contagiarse a través de contacto sexual. Cuando comenzó esta pandemia, perdón, esta epidemia, esperemos que no sea pandemia, por supuesto. Cuando comenzó esta epidemia, mucha gente, por estigmas que ya están muy desarrollados en la opinión pública, mucha gente la consideraba una enfermedad de transmisión sexual. ¿Podríamos explicar por qué no lo es? Bueno, sí. Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Y es importante que nosotros estemos claros en cuanto a esto. En el contexto del sexo, cuando la gente tiene sexo, hay contacto de la piel. Entonces, nosotros sabemos que en los Estados Unidos, basado en lo que conocemos de los casos que hemos estudiado y la forma de contagio de esos casos, que la mayoría de los casos son en minorías sexuales y de género y que el medio de transmisión más común en el contexto de este outbreak ha sido por medio de encuentros sexuales. Pero cuando nosotros vemos esta enfermedad, nosotros vemos de que en realidad cualquier persona puede estar expuesto a esta enfermedad. Entonces, el hecho de que la mayoría de los casos hasta ahora sean en ese grupo, no significa que otros grupos no deben de estar alerta. Existe un riesgo grande de que nosotros estigmaticemos esta enfermedad, lo cual no ayuda a nadie. Entonces, eso es algo que es bueno tenerlo en cuenta. En realidad, conociendo la enfermedad, una gente que presenta esta enfermedad puede haberse contagiado de cualquier forma. Y es muy importante que nosotros tratemos a todo el mundo de la misma forma. Ahora mismo nosotros conocemos que esos casos están pasando en esa población, pero eso no significa que en el futuro eso no va a ser diferente. Entonces, para la población general es importante estar alerta, conocer los signos y los síntomas de esta enfermedad, cómo prevenirla. Hay mucho que podemos hacer para prevenir esta enfermedad y no estigmatizar a la gente que son afectadas con esta enfermedad. Es decir, se transmite de varias formas, entre ellas el contacto sexual, pero hay muchas otras enfermedades que se transmiten de la misma manera y no por eso la denominamos enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Cuando tú te da la gripe, te puede dar la gripe en el contexto de haber tenido sexo con alguien que tiene la gripe, pero la gripe no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una situación parecida con esta enfermedad. Esta enfermedad ahora mismo no hay razón para que a nivel de la comunidad nosotros estemos sumamente preocupados porque el número de casos no significa que es algo como que puedes conseguir por montarte en el tren o en la comunidad, pero es importante que estemos alerta internacionalmente esta enfermedad es considerada una crisis internacional de salud pública. Hay muchos casos en muchos países y la Organización Mundial de la Salud está poniendo atención, la Organización Mundial de la Salud está poniendo atención a estos casos. Pero como dije, hay mucho que podemos hacer incluyendo recibir una vacuna. Hay dos vacunas que podemos utilizar para prevenir esta enfermedad. Hay una de esas vacunas que está siendo distribuida en los Estados Unidos y es una vacuna que tiene un virus vivo, un virus que no se puede replicar en el cuerpo. La vacuna requiere dos dosis con cuatro semanas entre una dosis y otra y las personas se consideran inmunes después de dos semanas de la segunda dosis. Ahora mismo estamos tratando de hacer prioridad en personas que han sido expuestas a la enfermedad, en personas que están en alto riesgo, personas que son miembros de la comunidad LGBT, que tienen múltiples parejas sexuales en áreas en donde hay casos conocidos de la viruela del mono y personas que trabajan en laboratorios con este virus. Esas son las poblaciones en las que estamos haciendo prioridad. Pero en el futuro eso puede cambiar y es importante el que la gente esté al tanto acerca de esas prioridades de salud pública. Hablamos de grupos de riesgo, hablamos de gente que puede estar expuesta. Si podríamos aclarar un poquito, ¿cómo prevenimos exactamente? Sabemos que no hay una prevención 100% segura, pero ¿cómo se puede prevenir? ¿Y cuáles son los grupos que más riesgo tienen de contagiarse? Ahora mismo, el grupo que está más en riesgo son las personas de la comunidad LGBT o las minorías sexuales y de géneros que tienen múltiples parejas sexuales. Eso es basado en los casos que nosotros conocemos de esta enfermedad y en áreas específicas en donde hay muchos casos de esta enfermedad. Entonces, esa es la prioridad de salud pública. Cuando consideramos la forma de contagio de esta enfermedad, en realidad todo el mundo debiera de estar alerta, pero ese es el grupo en donde existe una prioridad en cuanto a inmunización y en cuanto a protección. ¿Cómo nosotros podemos estar alerta? Si una gente tiene síntomas de esta enfermedad, primero es importante que se aísle y que reciba atención médica lo más pronto posible. Nosotros sabemos que en muchas de nuestras comunidades, no todo el mundo tiene acceso a la salud. Si tú tienes un síntoma asociado con esta enfermedad, es importante visitar una clínica de salud pública. que es una opción para gente que no tiene acceso a la salud o una organización de servicios comunitarios en donde te puedan atender y ayudarte respecto a eso. Como dije, hay tratamientos. Una limitante es que muchos de estos tratamientos son tratamientos de investigación, lo cual requiere que hay diferentes formularios que deben de ser completados para recibir esos tratamientos. Pero en las clínicas de salud pública y en las organizaciones comunitarias, ellos tienen ese conocimiento sobre qué hacer en caso de que alguien se presente con esta enfermedad. Si alguien tiene síntomas asociados con esto, debe aislarse, debe tratar de proteger a otros. Entonces, ahora mismo lo que nosotros podemos hacer para prevenir esta enfermedad es asegurarnos que las personas que están en mayores riesgos reciben inmunización, que las personas que presentan síntomas se aíslan y que la gente que cuidan de personas que tienen síntomas también utilizan la prevención necesaria para no contagiarse de esta enfermedad. Muy bien. Hablamos de vacuna. La vacuna es segura, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los, por lo que mencionas antes, seguras? Esta no es una enfermedad nueva, la vacuna nueva, etcétera, para aquellos que están con alguna duda porque ha pasado con el COVID-19, lamentablemente. O sea que la vacuna es segura, pero ¿quiénes son los que deben vacunarse? La vacuna es segura. Los que deben vacunarse, como te dije, Carlos, son las personas que han sido expuestas. Si tú has estado en contacto con alguien que es diagnosticado con la viruela del mono, inmediatamente debes de vacunarse. Y debes de hacerlo idealmente a los cuatro días de haber sido expuesto para prevenir la enfermedad, hay beneficios entre cuatro y catorce días para prevenir que la enfermedad no sea tan severa. Y ese es un grupo que debe de ser vacunado. Otro grupo son las personas que son miembros de la comunidad LGBT, que tienen múltiples parejas sexuales en áreas en donde hay casos de la viruela del mono. Esos también deben de recibir la vacuna y personas que trabajan en el laboratorio de salud pública trabajando con este tipo de virus. Esos son los tres grupos en donde estamos enfatizando la vacunación en este momento. Eso puede cambiar en el futuro dependiendo de lo que conozcamos de los casos, si hay mayor cantidad de casos. Es muy importante que toda la gente que está a riesgo se vacune, porque esa es la única forma que tenemos de prevenir de que esta enfermedad se propague en la población. Cuando se trata de mujeres embarazadas y de niños recién nacidos, también es muy importante que esta población esté alerta de esta enfermedad. La razón es que tanto las mujeres embarazadas como los niños recién nacidos están en alto riesgo de tener complicaciones de esta enfermedad. Las complicaciones incluye el que las lesiones se infecten, que hayan lesiones que son confluyentes o hemorragicas o efectos neurológicos. La mortalidad por esta enfermedad es muy baja. Es de 3 a 6 por ciento de la gente infectada puede que mueran de esta enfermedad. Eso es lo que conocemos de otros at brace en el pasado. Entonces, estos dos grupos, tanto la gente inmunocomprometida, las mujeres embarazadas y los recién nacidos, son grupos de alto riesgo para tener complicaciones de la enfermedad. De forma de que sería bueno que estemos alerta. Ahora mismo no hay muchos casos en esos grupos, pero eso podría cambiar en el futuro. ¿Y qué pasa con las mujeres, las madres que están amamantando? ¿Qué prevenciones deben tomar? Las madres que están amamantando, si presentaran síntomas, deben de parar de amamantar porque, como dije, esta enfermedad se puede transmitir por medio de contacto de la piel. Sabemos que el contacto de la piel con los recién nacidos es muy importante para las madres, pero en el caso de esta enfermedad, ese sería un medio de contagio, sería riesgoso. Entonces, cualquier persona que tiene síntomas que podrían estar asociados, que podrían parecer esta enfermedad, debe de tomar esas consideraciones, particularmente durante este tiempo. Bueno, volviendo al tema de la vacuna, vamos a compartir, pero mientras tanto me gustaría saber, este es el site, el lugar en el internet del Departamento de Salud del estado de New Jersey, donde estamos nosotros, y la gente puede ir, esta es una foto, un screenshot del site, abajo está el link, el enlace para poder acceder a él, pero ¿cómo sería el proceso para obtener una cita, para un test, para una prueba o para vacunarse? Hay varias organizaciones comunitarias en Nueva Jersey, en donde la gente puede hacer un appointment para recibir las vacunas, y esas organizaciones comunitarias ahora están haciendo prioridad en las poblaciones que están en mayor riesgo, las mismas poblaciones que yo describí anteriormente. Entonces, cuando tú llamas a esas organizaciones, ellos te van a poner en una lista de espera y te van a dar una cita para que puedas recibir tu vacuna. Ahora mismo existe mucha escasez de vacunas, eso se espera que cambie en el futuro, pero lo que el gobierno está tratando de hacer es de poner una mayor cantidad de vacunas en las áreas que tienen un mayor riesgo. Es muy importante que nosotros seamos pacientes para que la gente que tiene un mayor riesgo pueda accesar estas vacunas. Otra cosa que es muy importante, Carlos, es el que nosotros protejamos a la gente más vulnerable en nuestras comunidades, de forma de que si hay alguien que está en un grupo de riesgo, que no tiene buen acceso a la salud, que tiene limitaciones accesando las vacunas o el tratamiento, que tratemos de ayudarlos a accesar eso, y que seamos intencionales en cuanto a cómo hacer eso, de forma de que las personas que tienen un mayor riesgo puedan accesar a los tratamientos y las vacunas y la forma de prevención que nosotros tenemos disponible. Suerte que mencionamos el tema del acceso, pues bueno, justamente este es el site, el sitio del Departamento de Salud, pero para aquellas personas que tengan algún inconveniente, nuestra organización, el Partnership for Mountain and Child Health of Northern New Jersey, tiene su sitio y tiene una sección especial para el monkeypox, para la viruela del mono, aquí debajo está, para aquellos que están viendo y pueden acceder fácilmente a través de este link, de este enlace que está debajo de esta foto de nuestro sitio, y finalmente, para aquellos que nos están escuchando, también en nuestro Excellent Family Success Center, programa del Partnership, si algunos te quieren hacer alguna pregunta, porque tienen dificultades con el idioma, pueden llamarnos a nuestro teléfono, 9736209711. Doctor Rafael Pérez Figueroa, ¿hay alguna otra cosa que quisiera agregar? No, Carlos, yo pienso que cualquier pregunta que tenga la comunidad, por favor, la pueden postear en los medios sociales, y yo pienso que nosotros estamos disponibles para seguir conversando y proveer información respecto a esta enfermedad. Muchas gracias por la invitación, y te agradezco mucho. Al contrario, para aquellos que están escuchando este video, recuerden, esto va a estar posteado en los medios sociales, pueden poner un comentario en el sector que corresponde, y vamos a tratar de hacerle llegar al doctor Rafael Pérez Figueroa, para que nos responda. Doctor, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, y esperemos que haya una próxima. Gracias a todos los que nos han escuchado, y nos volveremos a ver en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.